El Parque Centenario de Guayaquil es uno de los más grandes de esta ciudad. Ubicado en la avenida 9 de Octubre y Lorenzo de Garaycoa, cuenta con una superficie aproximada de 20 hectáreas. Fue inaugurado el 7 de Octubre de 1920 por el presidente José Luis Tamayo. En la parte central del parque se encuentra un imponente monumento, la Columna de los Próceres, que rinde homenaje de esta manera a los héroes y mentalizadores de la emancipación local y regional. En la columna se encuentra transcrita el Acta de Independencia de la Ciudad del 9 de Octubre de 1820. A cada lado de su base están las estatuas de Olmedo, Febrez Cordero, Villamil y Antepara, los hombres que se distinguieron en la lucha por la independencia de Guayaquil. En cada ángulo del pedestal hay estatuas que representan la historia, patriotismo, heroísmo y justicia, y en la parte superior de la columna hay una estatua con un brazo extendido, celebrando con una antorcha. La puerta principal del parque está ubicada en la avenida 9 de Octubre, mientras que las puertas secundarias se orientan en dirección norte-sur, por la calle 6 de Marzo. En el lado oriente del parque se puede observar dos briosos caballos y sus áurigas desnudos, creados por el escultor catalán Juan Rovira, que enmarcan el pórtico principal hacia la calle Lorenzo de Garecoa. Sobre la calle Víctor Manuel Rendón hacia el norte se encuentra la estatua de una cosechadora que, bajo la forma de Artemisa, recoge con una hoz los frutos y la riqueza agrícola de la tierra. La figura de Hermes recuerda el comercio y el intercambio entre los pueblos, así como el cultivo de los frutos intelectuales, representado por las alas en la cabeza, simbolizando el vuelo del pensamiento a través de la imaginación. En la entrada ubicada por la calle Pedro Mocayo encontrarán dos esculturas de Giuseppe Benducci. La primera es una figura de Poseidón dominando una serpiente que se enlaza en su brazo levantado. La segunda una mujer, como símbolo de fertilidad de la naturaleza siempre virgen, con los atributos de un doble alimento. En la parte sur, por la calle Vélez, se encuentran las ninfas de las artes y de los oficios. Los faroles que fueron traídos desde España son de hierro forjado. Sobre un pedestal de diseño clásico presentan dos luminarias mirando hacia abajo, coronadas en su soporte por un águila con las alas desplegadas, en actitud de querer iniciar su vuelo. El Parque del Centenario es muy concurrido los fines de semana por turistas nacionales e internacionales. Coines es un sodio de 못